¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les pongo trayendo el nuevo Pase Elite del mes de octubre. Si quieres códigos, diamantes y más premios, solo busca en Google más Blasfide y verás la magia. Todo gratis. Para el día de mañana llegará el nuevo pase, sí, para el día de mañana, primero de octubre, llega este nuevo pase Elite. Y es el que vemos aquí mismito en pantalla. Ya se ha estado informando, ya se ha estado filtrando, llegó en otra región, si no estoy mal, pero bueno, ahí lo vemos en pantalla para que lo estés viendo. Y bueno, la verdad que está algo interesante. Pero antes de todo, te pido que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes una meta de 200 likes para seguir subiendo este tipo de contenido. Vamos a hablar de este nuevo pase Elite, como bien te comento, que llega para el día domingo. Exactamente para el día de mañana. Pase bulla temporada, no sé qué la temporada de 10, sí, temporada de 10. Pase bulla. Aquí lo vemos, aquí lo vemos. Vemos diferentes ítems en sí que la verdad no nos importa. Vamos a ver los premios oficiales de este pase Elite. Y son los que vemos ahorita en pantalla. Mi gracia, son los que vemos en pantalla. No viene con ítems interesantes, no viene con ítems de Halloween. Viene temática verano el pase. Temática verano en octubre. Mira, mira qué cosas, mira qué cosas. Pero bueno, gente, así es Garena. ¿Qué le hacemos, no? ¿Qué le hacemos a Garena Free Fire? Bueno, primer ítem. Una mochila que pensaba aquí, pensaba que tiene eso de lo que tiene en la espalda, esas cuchillas, pero no. Es una mochila normal. Es la que vemos aquí en pantalla. A nivel 10 se va a poder conseguir totalmente gratis, ¿eh? Se va a poder conseguir totalmente gratis. Nivel 10. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ahí lo vemos en pantalla. Fondo marino. Fondo marino, de hombre y personaje de mujer. La verdad que están muy buenas estas changlitas, ¿eh? Me encantaron. Y una foto de perfil que es típica. Ícono de pesca de qué? Ícono de pesca frenética. Ahí la vemos en pantalla. Es como un pez y lobo, si no estoy mal. Otra tablita que se va a poder conseguir totalmente gratis. Que se consigue al nivel 80. Nada difícil para poder reclamar. Tabla del patito de pesca. Aquí la vemos en pantalla. ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta? Esta épica tablita. Me gusta el diseño que tiene. Se ve interesante. Y así el efectito que tiene también se ve muy interesante. Hablemos ahora sí del pase bulla de, bueno, el del premio bulla o bueno, del pase bulla premium. Algo así. Hablemos de este pase bulla premium. Bueno, ahí vemos las cajitas típicas que regalan personajes. Donde puedes reclamar el personaje que tú quieras. Creo que llegan todos los personajes en esta cajita, si no estoy mal. Si no tienes actualmente un personaje, vamos a poderlo reclamar con este, con esta cajita. Y bueno, como bien te comento, en el bulla premium. En el bulla premium, ¿verdad? Ahí lo vemos en pantalla. Vemos diferentes personajes. Personajes de colaboraciones, como el personaje de Anita. Personajes también de otra colaboración, como el personaje de Tiba. Y diferentes colaboraciones que hemos tenido. Se van a poder reclamar en esta cajita todos los personajes que tú quieras. Me crean algo interesante. La verdad que muy, muy bueno. Sinceramente. Me gusta, me gusta. Ahora sí, hablemos de los skins. Bueno, hablemos del skin de mujer, de verano, de Halloween. Ah, no sé. Me hubiera preferido que haya algún pase de Halloween así, temática de monstruos, ¿verdad? Pero no. Garena sacó un pase de verano. Mira qué cosas, mira qué cosas. Hablamos en pantalla. En sí, el skin femenino, que la verdad está muy buena. Paquete de pesca. Dime qué te parece. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gustaría para combinar? No sé. A mí como que no me llama tanto la atención, pero bueno, tú dímelo aquí en los comentarios si te gusta. Una cajita de botín. Bueno, caja de loot, que es la típica, típica caja que ponen en los pases. La verdad que está muy bueno el diseño. Me gusta. Es como un pato pescando un pescado. Mira qué cosas. Bueno, está muy bueno. Me gusta. ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta? Esta es la típica tablita. Otra cosita, otra novedad. Es un auto anfibio. Ok, auto anfibio. Es una motocicleta, gente, que próximamente llegará pues también en este pase. Bueno, también el skin. Hablemos del skin masculino. La verdad que está muy bueno. ¿Qué te parece? ¿Me gusta? No sé. Bueno, me gusta. O sea, está interesante, está interesante. El skin básico, el skin que en sí llega para poder reclamar pues solamente para comprar el pase. Ya si quieres conseguir el otro aspecto, vas a tener que gastar una diferente cantidad de diamantes. Pero bueno, gente, este pase hubiera llegado en septiembre. Este pase hubiera llegado en septiembre y el de chicle que tenemos actual y que ya va a estar por finalizar hubiera llegado para este mes. Estuviera mejor, ¿no? Creo que Garena se equivocó en los días de los pases. No sé. Pero bueno, ahí vemos el skin básico y el skin personalizado es este que vemos aquí en pantalla. La verdad que está muy interesante. Bueno, ¿qué te parece? Te invito en los comentarios. ¿Te gusta o no te gusta? Para hacer combinaciones con las pantuflas. ¿Está interesante o qué? Dímelo aquí. Tú que eres friki para las combinaciones, ¿verdad? Bueno, hablemos también de la típica granada que pone Garena Free Fire, que a nadie le interesa. Por cierto, el skin de mujer se consigue al nivel 10. El skin de hombre se consigue al nivel 50. Y bueno, diferentes cosas más que vamos a ver ahorita en pantalla que puede ser tan interesante. La M60 con atributos. ¿Qué te parece? Y con ese pequeño animación. Se ve buena. La verdad me gustó. Me gustó. Me gustó. Y con ese atributo de rango y velocidad de movimiento, creo que está muy interesante esta M60 que se llama M60 Pez Globo. Se llama M60 Pez Globo. Bueno, ahí vemos también un bate. Un bate de pescado, de sardina. O sea, hay que hacer esa cosa. Se ve muy loca. Se ve muy loca este batecito, ¿verdad? Pero bueno, dime tú aquí en un comentario. ¿Qué te parece el batecito de pescado? Bueno, ahí vemos también, también la mochilita que es típica que va a llegar también. Pero bueno, se consigue un nivel muy alto. Me gusta la mochila. Me gusta el diseño, creo. Me encantó el diseño de esta mochila. Es como una brújula y bueno, se ve muy buena. Pero para conseguirla a nivel 140 está muy complicado. Está muy complicado, mi gran, para conseguir ese nivel. Pero bueno, voy a llegar a este nivel al 140 en la paredcita que también es típica. Pero bueno, son niveles muy altos. Yo creo que solamente jugando en sí todos los días, todos los días y jugando buenas horas y completando todos los retos. Vas a poder llegar al 150 o si no, pues solamente gasta diamantes. Aunque es más complicado hacer diamantes. Así que gente, bueno, ¿qué te parece? ¿Te gusta o no te gustó este pase de Buya Premium? La verdad que me pareció algo interesante. A mí, un poquito interesante. ¿Por qué? Porque llega en el mes de octubre. Algo muy loco, pero bueno. Me gustaron un poquito los skins. No tanto, pero bueno, me gustaron un poquito la pared. Me encantó. Creo que es mi favorita la pared. La verdad, es mi favorita por ese diseño de tiburón que tiene. La verdad que me gustó nada más por eso. Nada más por eso. Nada más por eso me gustó. Pero por lo demás, como que no me llamó tanto la atención. Como que te digo, voy a preferir que llegara a un pase así de monstruos, pero no. No llega a un pase de monstruos. Y bueno, aquí otra cosita que no se mostró en el pase. Tal vez llegue también en el pase o no, pero no a ver qué pasa. Es una grosa con un diseño de este pase también. Y bueno, más cositas, más cositas interesantes. Tokens que llegan en sí en el pase. Las típicas cajas que llegan en sí en el pase. Por cierto, llega con otro de este skin personalizado. Es el que vemos ahí en pantalla. Y más cosas que son las típicas cosas que siempre ponen en las cajas de recompensas. Siempre ponen las mismas cosas. Algo feo. Ojalá hubieran puesto pases veteranos, como se hubieran dicho. Como habían dicho anteriormente cuando llegó por primera vez los pases Buya en el mes de enero. Dijeron, vamos a poner al último pases veteranos. Vamos a poner pases veteranos. Se anunciaron ahí todo, pero no, no ha llegado ningún pase veterano en nuestra región. Pero bueno, entre otras cositas también, gente, como vemos ahí en pantalla todos los diferentes skins, que son un total de tres skins masculinos que van a estar llegando por parte de este pase Buya. Y también llega algo como una gorrita de pescado, ¿verdad? Sí, ahí la vemos en pantalla. Pero es un total de tres skins masculinos que se pueden personalizar. Y esas andangas, no pantuflas, ¿verdad? Pantuflas. La verdad que están muy buenas. Pero bueno, ¿qué te pareció el skin de hombre? ¿Vas a conseguirte los demás aspectos o no vas a conseguirte los demás aspectos? A mí, como bien te comento, no se me hace tan llamativo y tampoco tan pedorro, pero bueno, ¿qué te parece a ti? ¿Te gusta o no te gusta? Miren eso. Está muy chido, está muy chido. Se puede hacer combinaciones, algo muy locas. Bueno, algo muy loquísima. Sí, loquísima, porque es tan épica. No, y miren el efecto de animación, efecto especial de animación. Y también el efecto de salto. Tiene efecto de salto, miren esas cosas. ¡Wow! Se ve muy épico ese efectito, pero como bien te comento, tienes que gastar diamantes para conseguir todo esto de los skins, ¿verdad? Pero bueno, espero que te haya gustado o no te ha encantado el video. Suscríbete a decirle nuevo. Nos vemos en el siguiente video, crack. Bye, bye.